Algunos países de Latinoamérica son líderes en una cosa dentro de la región. Veamos cuál es el mejor país latino en cada cosa. Chile se considera la nación de América Latina con el Internet más rápido. Brasil es el país más poblado de Latinoamérica con unos 212 millones de habitantes. Puerto Rico es el país más rico de Latinoamérica con más de 30.000 dólares al año por persona. Uruguay se considera la nación con más calidad de vida. Argentina es la nación de América Latina que ha ganado más premios Nobel con 5. México se considera el país latino que hace las mejores películas junto con Argentina. Brasil es el país más extenso de Latinoamérica con 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Venezuela es quien más veces ganó Miss Universo. Chile se considera el país de América Latina más desarrollado. Se considera a México como la nación de la región que tiene la mejor gastronomía. Colombia se considera que tiene el mejor café de la región. Los mejores países latinoamericanos en literatura son Argentina y México. Brasil tiene la ciudad más poblada de Latinoamérica con Sao Paulo. Argentina es quien más veces ganó el premio Oscar a la mejor película internacional. Puerto Rico es el país latino con más proporción de cantantes exitosos por habitante. México es quien tiene más patrimonios de la humanidad. El mejor ejército de la región lo tiene Brasil. Venezuela es la nación que tiene más petróleo en Latinoamérica. Argentina se considera la nación con mejores niveles de educación. Uruguay es el país más seguro de Latinoamérica. Guatemala es el lugar con más fertilidad con 2,78 hijos de media por mujer. México es la nación de Latinoamérica más visitada. Los mejores países de América Latina en deportes son Brasil y Argentina. Chile se considera el país de la región que tiene más libertad.